¡Bien, Messi! El golpe es justamente al muslo, esto se marca como penal. Y creo que está en lo correcto, es cierto que se lleva un golpazo, pero como le ganan el balón a Amaro, termina obstruyendo el paso de Abam. Para mí, Abam no va a chocar, ella le obstruye y creo que es bien marcado por parte de Figo López el penal. Eso sí, se lleva un golpazo en la cabeza y la tendrán que atender Jennifer Amaro, pero el penal me parece correcto. Y ahora aprovechar este tiro penal que tiene a favor el Toluca para ampliar un poco más el marcador y quitarse un poquito los goles que tiene en contra. Justo hablábamos de la potencia que tiene Abam, si hay un contacto, creo que si esta falta se hubiera marcado o se hubiera pasado en cualquier parte de la cancha, la marcas como falta. Y dentro del área es penal, salvo la mejor opinión de ustedes a través del hashtag de ellas en VIX. Le hacen daño a Cruz Azul en un balón filtrado y llega pues agazapada ahí a Abam y el impacto con Jenny Amaro es durísimo. Alan, tú lo estás viviendo ahí en la cancha y preocupación de la banca de Cruz Azul. Sí, correcto. De inmediato, número uno, antes que reclamar que no fuese un penal o cualquier otra situación, de inmediato se percataron del impacto durísimo que se llevó. El cuerpo médico de inmediato se acercó para pedir el ingreso al campo. Figo López lo permitió y ahorita mucha atención, más allá de festejar una pena máxima por parte de ambos banquillos, pues todos mirando la acción de la guardameta que, debo decirlo, me queda cerca la acción. A primera me parece un choque fuerte y ¿qué crees? Ya no va a poder continuar. Lamentablemente la guardameta se me entera. Jennifer Amaro ya hacen la indicación de que se produzca una modificación y en este momento ingresa la camilla. Les mencionaba el choque, fue durísimo. Más allá de una obstrucción, un penal, me parece que se llevó a la peor parte y sin intención siquiera de bloquear, no en un intento de cortar un balón. Nat Nieto entonces viene a la cancha. Sí, porteras sub-17-18. Aprovechar la oportunidad. Es que, digo, hemos hablado también de la fuerza que tiene Abam, ¿no? Es una jugadora muy fuerte y el choque, además con la velocidad que traía. El impacto fue tremendo sobre Jenny Amaro. Esperemos que se recupere pronto. Y la oportunidad para Nieto, que ahora lo más importante para ella es presentarse y tratar de que este gol no caiga. Cruz Azul se está jugando mucho en el juego. A ver aquí. Ay. Ay, ahora que ya la veo. Sí. Me queda más dudas. Es que yo entiendo que para mí no va a chocar Abam, la que se interpone en el camino, también buscando el balón, pero se ve claramente muy mareada y muy golpeada. O sea, Amaro, o sea, yo creo que sí es penal, pero el golpe se lo termina llevando fuertísimo. Y todo esto, fíjate que se produce porque hay titubeo para ella en salir, ¿no? Exacto. Se tarda en salir y ya cuando lo hace se interpone en el viaje de la jugadora del Toluca y ese impacto se marca como falta y dentro del área, más apretada ahora que vimos esta repetición, pero me sigo quedando con... ¿Con penal? Con el penal que marca Figo López. Carlos Mauricio, saludos. Quiero un combo de Ileana Dávila. Muy bien. Es que los combos son de Zara Setú. Dice Ozjavi. Así que no te lo va a dar porque pediste. Dice Ozjavi, ok, penalti, pero no la portera va por el balón. Pues tal vez va por el balón, pero hay un impacto con la jugadora del Toluca. Va por el balón, pero como lo toca primero Abam, a la que termina pegándole esa Abam, por eso es el penal. O sea, no es ni amarilla ni una jugada fuerte, pero al hacer la obstrucción sobre Abam, porque si hubiera tocado el balón a Maro, ahí se quita el tema del penal, pero nunca lo toca porque Abam lo puntea primero y luego viene el contacto. Oye, pero de todas formas le mandamos beso, abrazo. ¿Y qué? Beso, abrazo y apapacho. Gaps López, saludos, Arturo Galvez, Dani Varela, Balón Rosa también, saludos. Ay, qué momento, ¿no? Ingresa a ver si detiene el penal. 18 añitos, ya lo decía Iliana, debutó el torneo anterior y viene entonces Nat Nieto a la cancha. Aquí está el cambio, Alan se hace oficial y entonces a ver qué tal le va esta joven arquera que tratará de pues hacer la tajada que le dé vida a Cruz Azul, Alan. Sí, correcto, unos 65 de altura para la nacida en la Ciudad de México. Primeros minutos en el torneo y sí lo señalan bien, ¿eh? Qué momento a hacerse heroína bajo los tres palos. Y bueno, desde un punto de vista les digo algo, no tengo una repetición. A mí me parece un choque, sale ligeramente si a destiempo, pero bueno, ya marcada la pena máxima por Figo López. Y viene la Capi Peraza. Es quien le va a pegar ese balón. Momento de electricidad aquí en Metepec. Importantísimo para el Toluca, importantísimo para Cruz Azul. Peraza con la mirada clavada ese balón. Vean al profe Cebada invocando fuerzas superiores. Le va a pegar entonces Cintia Peraza. Jala aire. Le pega de esta forma. Gol de Toluca. Gol. Gol de Toluca. Gol de Toluca. Gol de Toluca. ¡Sigue la plaza!